La alcaldía del paso César ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a la persona que suministra información del paradero del ganadero secuestrado Norbe Parra Benavides de 48 años Tenemos 5 millones de pesos de recompensa para la persona que nos da información sobre este hecho Las familiares han mantenido bastante reservas en la situación De todas maneras ya es un hecho que está bastante claro Y desafortunadamente se produjo la desaparición ayer de una persona que sacaron de manera violenta de su finca No tengo conocimiento cuántas personas se perteneceron a la propiedad privada No, dentro de la finca, en el corregimiento de Potrerillo He de recordar que el secuestro ocurrió en el corregimiento de Potrerillo Jurisdicción del municipio de El Paso César Las autoridades se encuentran indagando sobre el paradero del ganadero